Ok, chicos. Entonces, continuando con la sesión anterior, la vez pasada nos quedamos por ahí en una conversación en la cual estábamos platicando de diferentes pasarelas de pago que podemos integrar a nuestra tienda electrónica. Sobre esta, pues yo les platicaba de PayPal, que es como muy buena. Es sobre todo la más conocida y la más segura para realizar cobros a través de internet, pero también pues es la empresa con comisiones más altas. Por ahí habíamos checado que al menos si íbamos a hacer una transacción directa aquí en México, en pesos mexicanos, y desde una cuenta que estuviera también aquí en México, la comisión era del 4%. Habíamos visto que esta comisión va cambiando dependiendo de la cantidad que tú vas cobrando más la cantidad, más una comisión fija con base en el país de la moneda que estás haciendo el cobro. Pero, bueno, también hay otras opciones a cual actualmente. Entonces, algunas de esas opciones son Codita. Entonces, Codita también te permite realizar cobros a través de internet. Codita lo hace suministrándote o brindándote como ciertos widgets para que puedas realizar el pago desde tu tienda electrónica. Entonces, para el uso de este framework o de esta aplicación para realizar cobros, lo que ustedes tienen que hacer es básicamente contratar un, no contratar, perdón, instalar un plugin extra en WordPress y a partir de configurar ese plugin con los datos de su cuenta, pues ya pueden comenzar a realizar sus pagos. Entonces, es importante que sepan que esta empresa es española. Entonces, aunque puede hacer cobros en todo el mundo, incluso si ustedes son, por ejemplo, de aquí de México y van a hacer cobros aquí en México, también pueden trabajarla. Solo que aquí la situación que tiene que ver con impuestos, pues sí es importante de checarla porque aplican mucho, pues, los impuestos que puedan cobrar en España y no los que puedan cobrar en México. Entonces, por ahí la situación contable puede volverse un poquito complicada al principio, al menos en lo que van conociendo acerca de las reglamentaciones de los dos países. ¿De acuerdo? Pero en realidad, pues, es como muy sencillo integrarlo a su tienda. Los precios que manejan ellos, pues, es una forma de cobrar ilimitada, perdón, diferente a como lo hace PayPal. Aquí Codita cobra con base a suscripciones. Pueden hacer un prepago que les cuesta 10 euros. Habíamos visto, si no mal recuerdo, me habían comentado que el euro en estos días andaba como por 24, 25 pesos. Entonces, pueden hacer un prepago de 10 euros, 250 pesos más o menos. Y esta cuenta les va a dar acceso a meter widgets y hacer cobros. Pero aparte de los 10 euros que ustedes ya están pagando, la comisión por cada pago es del 2.5%. Aquí, pues, ya es cuestión de poner en una balanza, ver qué me conviene más. Si mis 10 euros más 2.5% por cada compra o el 4% que me está cobrando PayPal. Hay una cuenta o una suscripción de renovación automática de 10 euros. Entonces, esta transacción o esta suscripción ya de 10 euros les permite generar 100 widgets para realizar cobros. Y hacer 30 transacciones cada mes. Si tienen más de 30 transacciones, pues, aquí ya no les va a cubrir. Pero, pues, no sé, pueden ampliar su plan, ¿va? Y la ventaja es que cuando lo hacen a través de una suscripción, ya no se les cobra comisión. Entonces, nuevamente, es cuestión de evaluar qué plan les conviene. Y en caso de que les convenga. Y, bueno, hay otra suscripción de 30 euros. Con estos 30 euros, ustedes tienen acceso a 1.000 widgets. Y 100 transacciones de pagos cada mes. Entonces, 30 serían como 750 pesos, más o menos, mensuales, solo por la plataforma de pago. Pero esta ya les incluye 100 transacciones de pagos. Es decir, pueden hacer 100 cobros. Y no se les cobra ninguna comisión. Y en caso de que tengan más elementos, pues, ya el porcentaje de comisión por cobros extra es del 2.5%. Aunque también, dependiendo del volumen con el que se venda, puede llegar hasta el 0.12%. Perdón. Ay, no es cierto, no es cierto. Espérenme. Es el 2.5% por cada cobro extra. O 0.12 euros. Va, lo que sea este, pues, más caro. Lo que le convenga más aquí a la compañía. Que normalmente va a ser ese 2.5. 2.5%. Va. Bueno, según ellos. Movistar es cliente de ellos. A las demás empresas no las ubico. Y, bueno, Movistar, aunque aquí en México no tiene muy buena reputación, pues, allá en España sí es como, no sé, es como nuestro Telcel de aquí. ¿No? Allá sí funciona Movistar. Ok, otra pasarela de pago es Stripe. Stripe, pues, sí es más conocida. Stripe la conocen en, la tienen implementada en Rappi, en Corner Shop, Google parece que cobra a través de la plataforma de Stripe, Amazon, Zoom, Shopify, Mascota y alguna empresa que se llama Ciclo. Y, bueno, funciona de una forma idéntica a como lo hace PayPal. Es muy parecido, de hecho, es como una competencia muy directa. Y, respecto a sus cobros. Cuenta, entonces. Cuentan con su plan integrado en donde se les está cobrando una tarifa del 3.6% más 3 pesos mexicanos por transacción. ¿Va? Nuevamente, aquí es cuestión de checar si les conviene, si les convienen estos 3 pesos, 3.6% más 3 centavos, o les conviene más el 4% completo que ofrece PayPal. Detalles de tarifas. Detalles de tarifas. También eran los 3.6% eran los 3.6% más 3 pesos mexicanos. Cuando van a cobrar a meses sin intereses, el mínimo que les cobran es el 5% cuando hacen las compras a 3 meses. Los métodos de tarjetas de tarjetas de tarjetas de tarjetas de tarjetas de crédito, cuotas a meses sin intereses. Aquí pueden hacer un pago a 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. Si recuerdan, en el caso de PayPal, podíamos hacer compras a 24, bueno, cobros a 24 meses, pero solo si utilizábamos tarjetas Siri Benamix. Aquí con Stripe puede ser con cualquier tipo de tarjeta de crédito, pero si, igual, si se dan cuenta, si no mal recuerdo, las tarifas que están manejando a partir de 9 meses son porcentajes más altos. Entonces, aquí ya nada más sería cuestión de comparar. Y eso en caso de que a ustedes les convenga manejar promociones a meses. Se pueden hacer pagos también a través de Oxxo. Y nada más. Ok. Chequen que a diferencia de, por ejemplo, de PayPal, aquí con Stripe, les da chance de crear facturas. Entonces, esta parte de la facturación igual está padre porque al hacer el cobro y pagarlo directamente, pueden hacer en automático el proceso de facturación en caso de que sea necesario para con sus productos. Entonces, esta opción, pues, está como agradable y no te la ofrecen otras plataformas u otras pasarelas de pago. Entonces, podría ser interesante verificarla. Ok. Entonces, eso fue Stripe. Y hay otra que es marketing, perdón, que es OpenPay. Aquí, OpenPay está patrocinado por BBVA. Entonces, pues, aquí sí necesitan tener una cuenta de BBVA. Aunque es una plataforma independiente, pues, sí está como muy aliada con BBVA. Vamos a checar los cobros, la parte de cobros. Ok. Creo que no tienen sus cobros. Recibe pagos públicos. Recibe pagos con tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias o en efectivo. Beneficios a altura de 24 horas, significa tu alcance y vende, recibe pagos a cualquier hora del día. Pero no tienen sus pagos. Ok. OpenPay funciona de una forma distinta a como lo hacen las demás pasarelas de pago. Aquí lo que sucede es que cuando tu cliente te compra, tú le vas a generar una orden de pago. Esa orden de pago ya la generas dentro de tu aplicación de OpenPay. Y a través de un email, tú le mandas un email a tu cliente con una liga para realizar el pago que debe hacerte. Es un pago o un modelo un poquito más engorroso, pero posiblemente resulte ser también un poco más económico. De acuerdo, sobre todo si tienes una tienda en línea que en muchos casos se administra sola, pues sin problema. Ya cuando tu cliente te hace la compra, puedes enviarle en automático el email con el hipervínculo para que haga el pago. Pero igual, si no cuentas con este tipo de automatización, el problema va a ser que, pues tienes que estar haciendo, tienes que estar revisando constantemente tu plataforma para ver en qué momento tienes que generar los emails para enviárselos a tus clientes. ¿Va? Ok, otras formas de pago tienen por ahí la terminal virtual, un punto de venta virtual. En este caso, este tipo de servicios son los que te ofrecen los bancos directamente para hacer cobros con tu tarjeta. ¿Va? Y lo que sucede es que desde tu tienda, tú redireccionas a tu cliente para que te haga el pago, pues no sé, en la página del banco. Una vez que el cliente hace el pago, ya es direccionado nuevamente desde el banco hasta nuestra tienda. Aquí una parte importante es que nosotros como vendedores no tendríamos acceso a los datos de la cuenta o los datos de la tarjeta con los cuales te está pagando tu cliente. Con Stripe o con Codita, sí tenemos acceso a estos datos. Tampoco los tenemos con OpenPay ni los tenemos con Paypal. Bueno, la otra forma de hacer el cobro, pues es a través de transferencias bancarias, donde ya saben, alguien les transfiere el dinero de una cuenta a otra. La ventaja con esta forma de cobro es que por default, pues tú no necesitas tener un contrato con otra pasarela de pago y también que no te genera comisiones. Obviamente, en este aspecto, si tú no cumples con las reglas que ya nos está imponiendo, por ejemplo, el SAT para transferencias bancarias o depósitos en efectivo, pues tienes que hacer como toda la parte de tu declaración en donde estés especificando de dónde vienen o a qué corresponden estos ingresos. Pero, pues ahí ya más bien es una situación contable la que tienes que verificar. Y, pues, la otra forma es el pago en contrarreembolso, que cuando tú recibes el producto es el momento en el que lo pagas. Y en este caso, esta es la opción más común cuando manejas negocios tipo Nenis, en donde están haciendo transacciones, pues en general no tan caras. Es decir, en general el cobro es de menos de mil pesos. Es posible para ti mismo o para ti misma ir a hacer la entrega del producto o se ven en punto medio, ya saben. Y, bueno, también es como la forma más preferida de pago para gente ya muy grande, que, bueno, aunque tengan una tarjeta, pues no es como muy común estar realizando pagos en, no sé, de forma electrónica. Y también es la forma preferida por aquellos que son menores de edad. Aquí, como saben, pues es porque los menores de edad, pues no tienen una tarjeta. Entonces, pues es más fácil andar moviendo efectivo. ¿De acuerdo? Pero, pues, obviamente, si tú estás aquí en Pachuca y vas a hacer una transacción con alguien que está en Mérida o con alguien que está en Guadalajara, pues para nada te va a convenir hacer pago contra reembolso. Porque además, este, pues a quién le pagan, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí, ya que checamos algunas otras opciones para pagos, ¿tienen ustedes alguna duda? No, profesor, ya como dices, checar cuál nos conviene. Pero, por ejemplo, en las primeras, ¿no se hace ese tipo de declaraciones? Se hace cuando el dinero ya es transferido, por ejemplo, de PayPal a tu cuenta bancaria. O con Stripe, pues sí se hace también cuando el dinero ya es enviado de tu cuenta de Stripe a tu banco. Pero en realidad, pues, este tipo de situaciones, este tipo de pagos, no es propiamente, no es onda de la empresa de cobros, sino más bien, pues es parte de tus gobiernos, de tus gobiernos, con el SAT y toda esa parte, toda la parte contable, toda la parte fiscal. ¿Me explico? Sí, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Ok. 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 Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a revisar los temas de administración y gestión de nuestras tiendas en línea. Los primeros aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta son diferentes atributos de nuestros productos. Entonces, un atributo es una característica de nuestro producto. Y puede ser, por ejemplo, el formato o la presentación. ¿Va? ¿Cómo estamos adquiriendo el producto? Aquí yo les pongo un ejemplo del azafrán. Entonces, por ejemplo, tú puedes comprar el azafrán en comprimidos, granulado, en hebras o molido. Entonces, el cómo, el valor de esta característica, en este caso de la característica del formato, los distintos valores que pueden tomar son los valores de los atributos. ¿Va? También, cómo lo puedes vender, el atributo peso. Entonces, puedes venderlo en presentaciones de un gramo, 100 gramos, 2.5 gramos, 5 gramos, etcétera. Dependiendo de cómo lo tienes disponible a la venta en tu tienda electrónica. Puedes tener el atributo peso, pero diferentes valores para ese atributo. Y así va a ser para cada una de las características que tú tengas en tu producto. Mientras más características o más atributos especifiques, va a ser mejor porque de esta forma también tu cliente puede encontrarte mejor a través de búsquedas en Google. ¿Va? Otros atributos, pues, pueden ser la marca del producto que estás vendiendo, el tipo de envase que estás utilizando o el tipo de fabricante. ¿Va? Además, puedes tener diferentes atributos. Por ejemplo, esmeralda, quesada. ¿Qué producto vendes? La lámpara. Light it up, ¿correcto? Sí. Ok. 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 ¿Sólo venden un modelo de lámpara? Gracias. ¿Sólo venden un modelo de lámpara, chicas? ¿Chicas? ¿Chicos? No sé, creo que... Dana, Mayrani, Carla, Esmeralda, Brian, chicos. ¿Sólo venden un modelo de lámpara? Sí, profe. Ok. ¿Qué atributos podría tener esta lámpara? ¿Qué características puede tener la lámpara? ¿Qué es práctica, puede ser? ¿Cuál sería el atributo y qué valores podría tomar, Jimena? Es pequeña, ¿puede ser? Sería, el atributo sería el tamaño. Ok. Va. Y el valor del atributo, pues sí, ya podría ser como pequeño, ¿no? Sería como tamaño, peso, altura. Ajá. Tamaño, peso, ¿qué más? Altura. Ajá. No sé. ¿La luminosidad? Sí, también. El voltaje. Puede ser un atributo, los... es que no sé cómo se diría, pero que tiene como distintas funciones, o sea, no solo alumbrar. ¿Multiusos? No sé. Multifuncionalidad. No, esta sí sería una característica propia de tu producto, pero no sería... Bueno, dependiendo de los otros usos que pueda tomar, podríamos o no sacar diferentes atributos. Por ejemplo, ¿qué otras funcionalidades tiene, Jimena? Pues también estábamos pensando en que fuera como un cargador USB. Ok. Entonces, el atributo podría ser el voltaje de salida. Ah, ok. ¿Va? Ya ven que también se manejan distintos tipos de voltajes. Hay celulares que requieren 5 volts, que son como los de carga rápida. Hay celulares que requieren 2.4 amperes. Y hay otros, que son normalmente los celulares que utilizan Android. Pero, por ejemplo, iPhone, si no mal recuerdo, lo maneja a 1.2 amperes. ¿Va? Entonces, sí podrías tomar como atributos los valores de salida, el voltaje de salida o el amperaje de salida de tu... de tu lámpara. ¿Va? Sí, pero... ¿Qué otra cosa podría ser un atributo? ¿Los colores? Sí, el color. ¿Qué otro, chicos? ¿El material? ¿El material? Sí, sin duda. Puede serlo el material, el empaque. También es un atributo. Puede que vengan empacadas en una cajita. Entonces, el empaque es cartón. Puede que los des en una bolsa, que no creo. Pero, bueno, si así lo haces, pues podrías venderlo así o puede que lo vendas incluso sin empaque. Aunque en este caso, como se va a hacer un envío, pues a la fuerza debe venir un empaque para proteger el producto. Y entonces, de este modo, pues, ustedes tienen que determinar la mayor cantidad de atributos que tengan sus productos. Dependiendo de cada producto, pues puede que tengan o que apliquen uno u otro atributos. Por ejemplo, aquí hablando de la lámpara, pues estábamos viendo que queda como atributo el voltaje de entrada, voltajes de salida. Pero, por ejemplo, si hablamos de algún otro proyecto, como por ejemplo Corporis, pues ya hay, creo que en los voltajes de entrada y de salida, pues nada que ver, ¿no? Entonces, serían elementos que no entran, que, bueno, perdón, serían atributos que son buenos para Light It Up, pero no lo son para Corporis. Entonces, Corporis, que se dedica a vender crema exfoliante a base de azúcar y café, que rico, este, va a tener otros atributos. En este caso, por ejemplo, los atributos de Corporis podrían ser el tipo de, el tipo de empaque que están manejando, podrían manejarlo en envases de plástico o en envases de cristal, podrían manejar distintos gramajes. Entonces, el gramaje podría ser un atributo y si todas las cremas son solo de azúcar y de café, pues entonces el olor o aroma, pues sería para todos los casos, siempre café, azúcar y café. Pero igual, pues pueden tener diferentes valores para este atributo, ¿de acuerdo? ¿Qué otros atributos podría tener, por ejemplo, Corporis, chicos? Chicos, ¿quién vende Corporis? Monserrat, Estrella, Karen, Denise, Daniela y Leonardo. ¿Qué atributos pueden encontrar en su producto? ¿Puede ser el modo de fabricación? ¿Te refieres a si lo haces de forma como artesanal, hecho a mano, o si lo haces a través de, no sé, de una forma industrial? Sí, a eso. Podría ser, aunque no es un atributo muy común. Sin embargo, pues sí, sí te podría ayudar a destacar tu producto, si lo haces de forma artesanal. ¿De acuerdo? Entonces, podría ser como forma de elaboración, ¿no? O tipo de elaboración. ¿Qué otros atributos podrían ver en este producto, chicos? Pues, podría ser el tamaño y el contenido, ¿no? En mililitros. ¿El gramaje? Bueno, en gramos, sí. En secas mililitros. Sí. Sí, podría ser el gramaje, en caso de que manejen distintos gramajes. ¿El olor? El olor, el aroma. Ajá. ¿El color, la consistencia? Ajá. Sí, digo, no es tan común. No sé si manejen como distintas consistencias, pero como se trata, es como una crema, ¿correcto, chicas? Entonces, normalmente, pues, las cremas tienden a tener como la misma consistencia. Entonces, sí puede ser un atributo, pero no es como tan común que se maneje. Normalmente, lo hacemos con características que son, de repente, especiales para el producto. Por ejemplo, el aroma. Sí sería, entra más como atributo porque, pues, no es como tan común el aroma. O es algo, una característica especial de esta crema exfoliante. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes puedan encontrar los atributos para cada uno de sus productos. Porque, dentro de su tienda electrónica, ustedes van a poder agregar, además de la descripción de su producto, los valores de estos atributos. Y si tienen distintas presentaciones, pues, los valores de los atributos van a cambiar de un producto a otro. Pero aquí lo padre, pues, es que no tendrían que estar cargando diferentes productos. Sino simplemente con que cambien, con que jueguen con el valor del atributo, es más que suficiente. Por ejemplo, si tienen distinto gramaje, ustedes crean su producto, ahí meten el atributo del peso y ahí ya le meten los distintos gramajes que tienen. Entonces, el cliente viene, llega a tu tienda, quiere comprar el producto y a la hora de añadirlo al carrito, se va a dar cuenta que hay distintos gramajes. Entonces, ya ahí él selecciona el gramaje que a él le interesa. Si tienen diferentes empaques y le dan al usuario o al cliente la opción de seleccionar el adecuado para él, pues, también es un atributo que el cliente puede elegir. ¿Va? Y todo lo hacen sin agregar nuevos productos. Entonces, con un solo producto, el cliente puede elegir las características o los atributos que a él le interesen. ¿Va? Ok. O sea, que él escoja los atributos para su producto, para el producto. Ajá. Bueno, pero es que creo que... ¿Tú defines? ¿Perdón, Iván? Ah, bueno, es que creo que al final lo que más se puede cambiar es como que la cantidad de productos que va a adquirir. Porque creo que muchos no lo son de uno. Pero, pues, puedes hacer también como paquetes. O aunque sea un solo producto, lo puedes vender con distintos gramajes, ¿no? Bueno, sí. Entonces, es sobre todo esa parte. Puedes vender el producto con distintos gramajes. Ahora, es importante que ustedes sepan que entre más variedad tú puedas tener para con tus clientes, pues va a ser más fácil venderle. Porque habrá quienes te quieran comprar, por ejemplo, la crema en un gramaje pequeño la primera vez, para ver si les funciona, para ver si les gusta. Pero, pero, también es posible que una vez que tú ya conquistaste el cliente, ahora te empiece a comprar en gramajes más altos. Porque ya vio que le funciona, no sé, por diferentes motivos. ¿Vale? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Por ahí habíamos hecho una tiendita de pruebas. Y teníamos, por ejemplo, la pizza como producto. Ah, ya no me acuerdo qué contraseña le había metido. Aquí están. Entonces, para administrar la parte de los atributos del producto, para que vayan... tratando de hacer estas modificaciones en su tienda, cuando ustedes se van a editar el producto... En esta sección hay diferentes elementos. Entre ellos están los atributos para este producto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo que era la pizza... Y puedo crear o añadir diferentes tipos de atributos. Por ejemplo, un atributo para la pizza podría ser el tamaño. Y el tamaño podría ser, no sé, este, individual, coma, mediana, grande, familiar y extra grande, ¿no? Ah, los atributos van separados con un pipe. Yo aquí lo separé con una coma. Ah, entonces, debe ser separado con el pipe. Ok. Ok. Ah, otro atributo para la pizza. No sé, este, podría ser el ingrediente principal, por ejemplo. ingrediente principal, y no sé, puede ser carnes frías, pepperoni, hawaii, hawaiiana, hawaiiana, no sé cómo se escribe hawaiiano, pero no sé. Por ejemplo, así, este, y otro, ¿va? Entonces, aquí yo ya tengo estos dos atributos que le estoy generando a la pizza. Y si ahora me vengo a la página del producto, ya tengo la información adicional, que son los diferentes atributos que tengo para este producto, ¿va? Por ahí habíamos hablado también, chicos, acerca de la parte del transporte y de los métodos de pago, pero no hemos visto cómo integrarlos a nuestra tienda electrónica. Entonces, por aquí, en WooCommerce, en la sección de WooCommerce, si ustedes le pican a la primera opción, pueden ver qué elementos ya tienen configurados y qué elementos les faltan configurar. Entre estos elementos, pues, ya en ocasiones pasadas hemos configurado detalles de la tienda, que es como el aspecto en donde está físicamente la tienda. Añadir productos. Para este momento ya todos deben tener productos en sus tiendas. Tenemos que hacer configuración de pagos, de impuestos y envíos. ¿Va? Configuración de pagos. Por default, WooCommerce ya tiene integrada transferencias electrónicas y pago en contrarreembolso, ¿va? Pero si se dan cuenta aquí, pues, ya pueden... Si ustedes ya tienen una cuenta en Stripe, en automático ya nada más pueden configurarla. Si ustedes tienen una cuenta con mercado pago, pueden hacer cobros en su tienda electrónica utilizando mercado pago. O pueden también configurar una cuenta con PayPal, ¿va? De este modo, pues, ya pueden hacer sus cobros y ya nada más es cuestión de configurarlo. En este caso, para Stripe, necesitas tener tu cuenta en Stripe. Se instaló un plugin para comprar, cobrar con Stripe. Y, pues, ya nada más es cuestión de configurar. Puedes activar o desactivar esta forma de pago. Aquí está activa, tarjeta de crédito Stripe es la forma de pago. Y, pues, ya está activa, tarjeta de crédito. Bueno, a ver, voy a activarlo. Porque, pues, en este momento yo no tengo una cuenta de Stripe configurada. Una vez que lo activo, ya la parte importante es esta, la configuración y enlazado con mi cuenta de Stripe. Entonces, aquí, pues, hasta aquí nos vamos a quedar con este, con esta configuración de este método de pago, porque no tengo una cuenta en Stripe. Pero, pues, sí pueden este. Vamos, de aquí ya nada más sería iniciar sesión con Stripe y en automático se va a vincular con nuestra tienda electrónica. ¿Va? En realidad el proceso, pues, no es tan complicado. De forma similar sucede cuando activamos los pagos a través de mercado pago. Bueno, aquí voy a desactivar mi cuenta Stripe o mi método de pago Stripe. Pero la misma configuración o una configuración similar sucede cuando nosotros vamos a pagar utilizando PayPal o mercado pago. Nuevamente, si me voy a la configuración de mis pagos, está la configuración de mercado pago y PayPal. Después podemos hacer pago en contrarreembolso, que es Cash on Delivery. Simplemente podemos activarlo, activar esa opción. O activar también la parte de pagos con transferencia bancaria. En este caso, pues, simplemente tienen que agregar el nombre de la cuenta. Que podría ser, este, no sé, la cuenta está a mi nombre. El número de cuenta. Que, pues, no sé, uno, dos, tres. Podría ser, por ejemplo, este el número de cuenta. Nombre del banco, no sé, este, BBVA. Código de clasificación. Ay, no sé, ZZZZ. Entonces, en realidad, con que estén correctos, la parte del nombre de la cuenta es más que suficiente. Automáticamente, este nombre de la cuenta, pues, ya incluye, cuando ustedes ya lo ingresan correctamente, desde los primeros dígitos se puede ver el nombre del banco, su cursal, el tipo de cuenta que es, e incluso el saber si es una cuenta que está amparada con una tarjeta que está respaldada ya sea por Visa o por Mastercard. Guardo. Y listo, ya está la parte de mis pagos. Envíos. Recuerdan que habíamos quedado que tenías tres formas diferentes para cobrarle los envíos a tus clientes. Estaba el envío con tarifas planas, estaba el envío con, dependiendo del producto, perdón, del volumen del producto. Y la tercera opción que le podías ofrecer a tus clientes eran diferentes proveedores con, diferentes proveedores cobrándoles también con base en el volumen. De aquí, pues, ya en este caso, pues, ya el cliente elegía qué proveedor quería pagar para realizar su envío. Entonces, aquí, pues, la parte interesante es que a través del complemento de WooCommerce, tú puedes establecer los dos tipos de envío, los dos costos, los tres costos de forma independiente. Si tú vas a hacer un cobro de tarifa plana, es decir, a todos les vas a cobrar lo mismo, independientemente de dónde se encuentren, puedes establecerlo en este espacio. Cobros para México, no sé, yo mis envíos dentro de México los voy a establecer en 250 pesos. Y para el resto del mundo, no sé, en 500, en 550, por ejemplo. ¿Va? Entonces, ahora sí, si yo me voy a mi página, tengo mi pizza. Voy a añadir, este, no sé, quiero tres pizzas. Las voy a añadir a mi carrito. Ver carrito. Y listo. Ya está, aquí tengo mi producto, son tres pizzas. El subtotal es de 450 pesos. Puedo aplicar algún cupón de descuento. Y chequen. Ya el envío me aparece aquí, ya me aparece el precio fijo, que esté en los 250 pesos, porque es un envío a Hidalgo. Puedo cambiar de dirección. No sé, quiero que me las mandes a Guerrero. Actualizar. Y listo. Sigue siendo el precio fijo de los 2,500. Pero, quizás ahora yo quiero que me las mandes a Francia. No sé, este. Ya, Francia. ¿Va? Habíamos quedado que para el resto del mundo, el costo iba a ser de 550, ¿va? Y ya en automático, pues, te los va, te los va tomando. Si se dieron cuenta, la página detectó que yo estoy en este momento en Hidalgo. Por eso igual la, el costo inicial me lo estaba dando en Hidalgo. Entonces, esa es otra de las situaciones. Si tu cliente tiene activada su ubicación, esta puede ser detectada sin problema en automático. ¿Va? Ahora, dentro del mismo complemento de WooCommerce, tienes una pestaña que dice envío. Estos son los mismos ajustes que puedes hacer por el enlace, perdón, por el asistente, pero aquí ya están como más detallados. ¿Va? Ahora, chequen, puedes crear zonas geográficas y a cada zona meterle un método de envío. Por ejemplo, yo aquí tengo la región México, pero también puedo crear, por ejemplo, distintas zonas de envío en donde ponga, por ejemplo, mi zona local. Zona local. Y voy a checar zonas de aquí, de la región de Hidalgo. ¿Va? Puedo indicar qué códigos postales se incluyen. Por ejemplo, puedo decir que mi zona local. Aquí está Cepomex Correos. Puedo decir que una zona local para que yo venda aquí mis productos. Puede ser del estado de Hidalgo. El municipio, por ejemplo, de Pachuca. Pachuca. Buscar. Ay, tiene muchos códigos postales. Bueno, digamos que yo me genero estos códigos postales que son de todo Pachuca. Entonces, estos son mis... Voy a conservar solo los códigos postales. Y aquí... Había una forma para detectar solo los valores diferentes. Bueno, no sé. Estos son los códigos postales que van a incluir mi zona. ¿Va? Entonces, simplemente los agrego. Un código postal por línea. Puedo meter, por ejemplo, códigos postales de Tiseyuca, el 4,000... 43,800... 43,810... 43,800... 43,810... Y no sé. Todos los códigos postales que vayan a incluir la zona local. Y puedo añadir distintos tipos de método de pago. Puedo decir, ¿sabes qué? Para esta región local voy a manejar un envío gratuito. Y listo. Se guardan ya los cambios. Ya no hay ningún problema. Ahora, cuando el cliente te compre. Pero ya tenemos tres zonas. ¿Va? Ya está la zona de todo el mundo. México. Y mi zona local. En mi zona local, pues tengo... El país. Las regiones... Hidalgo. Entonces, si solo lo dejo en Hidalgo en general, el costo es de 250. Pero si, por ejemplo, yo lo metiera en el 43,810... Ah, jale, jaleo. Bueno, les checo cómo está lo de la zona. Porque aquí me lo sigue cobrando en 250. Y debería ser un gratuito. ¿Va? Pero se los checo, chicos. Por ahora, creo que tienen que ir corriendo a su otra clase. ¿Correcto? 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 Gracias por ver el video